Hola, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo vamos a aprender cómo montar un acuario de cero de un encargo que me han hecho. Disponemos de esta urna de 80 litros, raíces, plantas tapizantes y algunas plantas más que van acorde con la raíz. Sustratos vamos a usar, manados de JBL y vamos a hacer una pendiente desde abajo hacia arriba para darle altura a la construcción. La raíz va a tomar protagonismo en el medio. En la zona delantera vamos a usar algunos tipos de plantas tapizantes y en el tronco vamos a usar diferentes tipos de lechos y musgos. Para la parte de atrás hemos optado por algunas plantas rojas y de tallo. Pues nada, vamos a empezar. Bueno, posicionar la raíz correctamente en el acuario. Y los demás tronquitos. De esta forma esto lo podremos ir cambiando luego. El segundo paso es cubrir la parte baja con el sustrato. Es recomendable poner el sustrato primero y la raíz después, pero como es tan grande y queremos darle mucho protagonismo, vamos a ponerlo cuidadosamente por la parte baja para poder realizar más a gusto la construcción. Así que nada, ahora lo vamos viendo. Como podemos apreciar estamos realizando una pendiente que le va a dar profundidad al acuario. Vamos a continuar haciéndolo por todo y ahora nos vemos. Pues ya estamos terminando de echar el sustrato. Vamos a terminar de darle los últimos detalles pero ya se va notando la pendiente. Sobre todo por los laterales. Se ve que se ve la pendiente. Bueno, vamos a empezar a plantar y ahora nos vemos. Bueno, pues lo que vamos a usar para realizar el plantado son unas pinzas de silencio inoxidables y unas tijeras. Es importante que las tijeras no se han usado para otra cosa que no sea tema de acuariofilia, para que no contaminemos el acuario. Y el primer paso que vamos a hacer va a ser dividir las las tapizantes que tenemos en pequeñas porciones para que su plantado sea más fácil. Así que nada, vamos a empezar. Una vez que lo tenemos sacado del vasito, nos tenemos que percatar dónde están las raíces y dividirlas así en pequeñas porciones con las raíces hacia abajo. Para ahora con las pinzas poderlas coger. Así que vamos a dividir todo el cultivo que tenemos y ahora nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos colocado todo el sustrato. En la parte delantera izquierda hemos puesto Monte Carlo, en la parte derecha hemos puesto Cuba y en la parte final hemos puesto plantas largas tipo tallos, como por ejemplo hidrófila, luiguiia. Y nada, vamos a seguir con el montaje. Bueno, pues hemos sacado la raíz del acuario, ya que hemos plantado todo el sustrato para poder trabajar más fácil con ella. Estamos poniendo los musguitos con tanza, seguimos poniendo los mugos en el tronco. Ya vamos avanzando un poco más y nada, ahora después nos vemos. Ya hemos terminado el tronco, hemos puesto el lecho de java de dos tipos, dos variedades, diferentes tipos de mugos. Hemos creado aquí en esta zona un relieve. Se nota que está más alta que esta, produciendo un escalón a la derecha y en el fondo. Hemos puesto varias piedras de pizarra para hacerlo más natural. Además, hemos añadido dos plantas de anubia, nana, y por la parte del final, además de las plantas tallo que lo habíamos puesto, hemos añadido cristo-corine SP-Brown. Ya lo único que nos faltaría sería llenarlo de agua, pero como es para un encargo que me han hecho, pues no lo vamos a llenar, ya que el compañero lo llenará cuando lo tenga en su casa. Así que nada, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, o queréis preguntar algo sobre las plantas que he puesto, o cualquier cosa, pues lo ponéis en los comentarios. Bueno, pues con la imagen del acuario ya terminado, nos despedimos. Un saludo.